Música Bueno si que tienes, pues vámonos de Monaco Música 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 Mira chiquitines, mira que vídeo Que imágenes Que postal, madre mía Que bonito Y aquí abajo a la derecha, Monteroso al Mare El primer Pueblo de Cinque Terre Vamos a verlo y nos vamos ya al alojamiento Música Bueno chiquitines Pues Vamos a bajar Vamos a ver Monterosto al Mare Música 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 Música